El hombre puede volar, el hombre puede saber, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir. Todo es cuestión de conciencia, si la tienes nunca quedarás mal, si no la tienes puedes incluso triunfar, perder o ganar depende de la conciencia. El hombre siempre sabe donde está, aunque no puede predecir a donde va, no tiene alas para volar pero vuela, su mente siempre podrá volar. El hombre puede volar, el hombre puede saber, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir. El hombre puede ver, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir. Y a lo largo de una vida, el hombre puede cambiar, la piel la cámbiala al menos una vez, pero la conciencia nunca la debe perder. Así que si pierdes la conciencia, y si atriumfes en lo material, pero tu vida será siempre el invierno, nunca conocerás un tiempo primaveral. Primaveral Y a lo largo de una vida, el hombre puede cambiar. La pierna cambia al menos una vez Pero la conciencia nunca la debe perder Así que si pierdes la conciencia Quizá triunfes en lo material Pero tu vida será siempre el invierno Nunca conocerás un tiempo primaveral El hombre puede volar El hombre puede saber El hombre puede sentir El hombre puede vivir y morir